¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Cuánto se les está adeudando en estos momentos? Y bueno, en este momento tenemos adeudado lo que es el mes de enero, más algunos descuentos de ANDA y eso que nos han hecho y no los han pagado. Ayer nos decían que salió una autorización de al fin pagarlo, pero son temas que ya venían para atrás. nos están generando recargos a nosotros, porque no es que lo van a pagar ellos, te digo, anda como un ejemplo, pero hay otras cuestiones más, ¿verdad? Y bueno, después tenemos otros lugares, como otros compañeros, que se le terminó la contratación, se logró pasar a otra empresa, compañeros de esta misma empresa, pero se le está debiendo lo que son los jornales atrasados, más la liquidación por egreso, que está en trámite también. En total somos 22 trabajadores, somos de la parte de producción estratégica de ANCAP, del ensacado, trituradora y tolvas, y el próximo paso a seguir es ministerio, tenemos que acordar, llevar a la empresa y ANCAP que es subsidiaria, y tratar de intimar a que si no puede, con la situación compleja que seguimos, que dé un paso al costado, y entonces revertir esa situación, porque en realidad nos estamos endeudando, estamos trabajando para pagar, y estamos en esa situación, que hay compañeros que tienen el descuento de ANDA, les contaron el mes pasado, tienen alquiler, tienen todo, y no ha sido efectuado el pago ANDA, entonces es una situación muy compleja, con esto, el tema de la luz y todo, estamos complicados, que no sabemos qué va a pasar con los compañeros. ¿El meollo de todo esto es que ANCAP no le estaría pagando a la tercerizada? No, la tercializada, ella en el mes de diciembre dijo que no podía efectuarse los pagos, ¿por qué? Porque ella no tenía para el aguinaldo, en el mes de diciembre, ANCAP le adelantó la factura que pagó de enero, entonces ella en enero no tuvo dónde conseguir ni dónde sacar la plata para pagar los sueldos de enero, y ahí empezó toda la complicidad de cobrar por ANCAP, ANCAP es la que nos está pagando, nosotros trabajamos todo el mes, lo único que hace la empresa es la razón social, poner la razón social, porque nosotros necesitamos trabajar con una empresa, y lo que no se está agilizando es la entrada de otra empresa, para que nos regularice toda la situación económica que tenemos.